Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a LuluchiTV, el canal que te enseña hacer recetas, te da ideas, te lleva a los lugares, en fin, el canal que estabas esperando. El día de hoy te voy a mostrar unos tipos de sandwich que están deliciosos y muy muy fáciles, porque lo que queremos es que tengas ideas para si necesitas cenar algo rápido o si por el contrario quieres hacer alguna receta, digamos, en plan de hacer un... Una merieta, me he quedado pillada. Entonces, no te vayas, quédate que enseguida comenzamos. Y quédate hasta el final. Bienvenidos a tu canal LuluchiTV, donde te enseño a hacer recetas al alcance de todos. Además, te muestro algunos lugares para visitar. Ya sabes, suscríbete y déjame un like. Vamos a comenzar este sandwich poniendo una lata de atún, que primero, esta lata de atún no tiene mucho líquido, sin embargo, la vamos a escurrir. ¿Por qué? Porque no queremos que haya agua del atún. Esto lo voy a escurrir y lo voy a tirar en la basura. Gracias a Silvia, por cierto, por recomendarme esta receta. Miren todo lo que ha escurrido. Nunca se piden de que el atún, pues no tenga tanta agua. Siempre tiene agua porque se tiene que conservar. Entonces lo ponemos así. Vamos a poner un chorro de mi mayonesa de cilantro, que si no sabes cómo se hace, tienes la receta por acá arriba, telarejo. Vamos a echarle un poco de alegría. Yo creo que esto se tapa un poco por el cilantro, o por las pepitas de pimienta. Vamos a ponerle, esto es opcional, a mí es que me gusta la mostaza. Le pongo un poco más de mostaza. Le voy a poner un poco de limón. Limón, que lo voy a exprimir aquí. Y aquí tenemos ya nuestra cremita. ¿Cómo lo terminamos? Vamos a terminarlo muy fácil. Con un puñado de espinaca. Y ya está, eso es todo. A ver, esto lo vamos a poner para un relleno de un sándwich, evidentemente. Ahora bien, empecemos. Aquí tenemos nuestras rebanadas de pan. Un poco de nuestra mezcla. Y se finí. Eso es todo. A ver, esto lo podemos dividir en dos, para que no sea demasiado para un solo sándwich. Y lo partimos a la mitad. Y miren, qué bonito ha quedado. Vamos con la segunda receta. Vamos a empezar con un poquito de carne. 50 gramos. Vamos a agregar un huevo. Vamos a agregarle queso. Bastante queso. Y vamos a ir moviendo y uniendo todo. Ahora bien, vamos a usar esto es completamente opcional. Mi encurtido de repollo. Este encurtido está perfecto, porque está en vinagre. Eso sí, tened cuidado, porque probablemente si tiene guindilla, como le he puesto yo, está muy, muy picante. Entonces, recomiendo que pones poco o según lo que podáis resistir. Yo voy a probar un poco. Está delicioso. Muy bien, esto está encurtido, se lo vamos a agregar a la carne. Como el encurtido tiene un poquito de agua, y necesitamos que nos quede como una tortita, y lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de harina. Vamos a poner sal y pimienta. Ya tenemos aquí nuestra mezcla prácticamente hecha. Le agregamos una cucharadita de harina, no mucho, porque esto lo que va a hacer es para que se pegue. Ya la había agregado en el clip anterior y no se grabó. Por eso estoy aquí volviendo a agregarle, pero no le he puesto mucho, porque es que si no me va a quedar muy seco. Pero bueno, la idea es que te quede algo así. Y ahora ya está lista para la sartén. Ahora bien, lo que voy a hacer es poner un poquito de aceite. Y voy a armar, digamos, del tamaño de lo que es mi pan. Vale, mi pan es así, ¿verdad? Pues voy a hacer un cuadradito que quepa justamente aquí. La tortita debería ser lo más cuadrada como el pan sea posible. Un poquito de forma con la mano. Y la voy a poner allí. Digo cuadrada, pero igual puede ser redonda. Lo importante es que se quede del tamaño del pan. Me lavo las manos para tocar el pan. Bueno, sí, más o menos. Bueno, se me ha pegado todo en la sartén, pero bueno, tampoco pasa nada. Vamos a dejar que se cocine bien a fuego medio. Bueno, les ha usado una sartén que no se pegue. Ok. Le doy otra vuelta. Y así más o menos va a quedar. ¡Agrego mi lámina de queso! Es porque ya está, ¿eh? Lo voy a tapar. Y al pan. Y este es nuestro segundo sándwich. ¿Más elaborado? Un poquito sí, pero también más delicioso. Vamos a cortarlo. Menuda pinta nuestro sándwich. Ahora sí, vamos con nuestro tercer tipo de sándwich. Juro que este sándwich está delicioso. Y es diferente porque no es como los sándwiches que siempre hacemos de jamón york y queso. Y es tan fácil que es simplemente untar un poco de mermelada. Yo tengo mermelada de naranja casera, que si quieres la receta la tienes en uno de mis videos, que te lo voy a dejar abajo en la descripción. Bueno, pues vamos a untar de mermelada de naranja, que si tú tienes mermelada de fresa, de melocotón, de la que tengas, puede funcionar perfectamente. Porque la idea es hacer el contraste dulce con los salados. Entonces, agregamos una capita así de mermelada. Vamos a poner una lámina de queso. No sé si lo veis bien. Estoy haciendo café porque no me voy a resistir y voy a probar mis sándwiches por la mañana. Y, por supuesto, no puede faltar el jamón york, que yo lo he comprado en los negocios de barrio. Tenemos que apoyar los negocios, pequeños negocios de barrio. Entonces, aquí tenemos el jamón york, el queso y le voy a agregar un poquito más de mermelada. Si tú quieres, lo puedes tostar un poco antes de armar y de esa forma, pues también te va a hacer un poco más resistente el pan. Yo lo voy a dejar tal cual porque me gusta la textura suave. Entonces, lo esparcimos un poco. No le voy a echar demasiado porque ya tiene la otra capa. Y listo. Así de fácil. Muchísimas gracias, como siempre, por haberme acompañado el día de hoy. Ya sabes, te espero siempre en otra próxima edición. Y yo me voy comiendo mis sándwiches. Y yo me voy conmigo.